El día de hoy le presentamos esta investigación de mi compañero Iván Rivera sobre un caso doloroso de una madre, una madre cuyo hijo desapareció primero, después se enteró, mucho después de que había sido asesinado. La Procuraduría de Justicia se tardó un año en tener esta identificación y en informarle. No la informaron a la madre en cuanto supieron, se les pasó aparentemente. Hoy ellos ni siquiera pueden recuperar el cuerpo de su familiar. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a toda la gente que nos ve. Fíjate que es un tema que se me hace bastante controversial y bastante triste sobre todo. Doloroso, sí. Doloroso, de por sí. E indignante la negligencia, ¿no? Bastante negligencia. La señora, pues en la entrevista, así nos lo comentó a las cámaras de Zona Franca, doloroso. No pierde un hijo que se va en búsqueda de un trabajo para pues ayudar a su familia, evidentemente. Una familia de escasos recursos, madre de familia soltera, o sea, un núcleo que desgraciadamente se repite muy a menudo. Y pues bueno, el joven es asesinado, como bien lo dices en esta introducción. Después de que es asesinado, un año después, le dice la Procuraduría, venga, lo encontramos hace un año, justamente unos días después de que usted denuncie su desaparecido. Pero, ¿qué cree? Que se nos olvidó avisarle. Pero ya no puede recuperar el cuerpo porque lo mandamos a una fosa común, ¿no? Un tema que la misma señora lo narra con esta tristeza de madre y yo creo que es un tema que debe mover algunas cosas, ¿no? Cómo hace su trabajo la Procuraduría y cómo le dan seguimiento a los casos, porque dice la señora... Bueno, ¿cómo respeta a las víctimas? ¿Cómo atiende a las víctimas? ¿Cómo las trata? Pues da mucha cuenta esto de que lo hace de una forma muy deficiente. Sí, bastante deficiente. ¿Tienes la entrevista con la madre? Sí, si quieres la vemos para que... La escuchamos, ¿no? La escuchamos. De viva vamos a tener su testimonio, Iván. Sí, adelante. Mi hijo se llama Luis Fernando Gutiérrez Caudillo. Mi hijo contaba con 19 años cuando él desapareció. Le decían en Calimba. Mi hijo fue contactado por vía de Facebook por una mujer llamada Sandra Fernández Torres. Le ofreció trabajo en una fábrica de calzado que ella supuestamente trabajaba para él, para ella. Y me lo citó el día 3 de febrero, aquí en la gasolinera de Aguazú. Mi hijo se presenta a la dichosa entrevista y de ahí desaparece, ya no vuelve. A los dos días llegaron unos mensajes supuestamente de él. De hecho, mi hija volvió a mandar mensajes, pero ella no contestó. El cual yo decido levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público el día 17 de febrero del 2017. Que ahí empiece la búsqueda. ¿Qué es lo que le dicen en el Ministerio Público? ¿Cómo empiezan la búsqueda ellos? Pues me hacen preguntas, empiezan a hacerme preguntas de un desaparecido, con quien se juntaba. Lo cual les comento que mi hijo no más del trabajo a su casa, no salía. Cuando empiezan a buscarlo, pues me dicen que van a empezar por medio de delegaciones, semejos. Pero no, nunca tuve un dato. Yo era la que, entre yo y mi hija, llamábamos bien seguido a ver si había datos, porque ya a mí se me cierra lo que el Ministerio Público no me hace ningún llamado. En una ocasión yo hice un llamado y la señorita que me contestó, me contestó muy grosera. Y me dice, señora, dice, yo no sé qué tanta lata da, dice, porque si usted me está comunicando que ya la encontró. Le digo, no, le digo, estás equivocada, le digo, yo no la he encontrado. Le digo, ¿quién te dijo eso? Me dice, es que aquí aparece, dice, que lo encontró pidiendo comida en el HGR. Le digo, no, no es él. Simplemente me contesta, ah, perdón, es que me equivoqué de carpeta. Yo de ahí empecé a dudar de la eficiencia del Ministerio Público, porque no era justo de que se equivocaran así. Y siempre fue pura negligencia de parte de ellos. A veces hablaban y me decían, es que no le puedo dar una información por vía telefónica, tiene que venir. Me iba para allá, llegaba y me desenojaban porque me decían, es que por vía telefónica, perdón, le podemos dar una información. Era lo que yo les decía, es que no se le ponen de acuerdo. Él tenía cinco meses de haberse juntado con una muchacha. Él ya estaba trabajando. La chica vivía aquí, ella se llama Claudia. Mi hijo tuvo varios problemas con ella porque le encontraba publicaciones en el Facebook con amigos. Donde pedía que, ella pedía que le dieran una estrategia porque la maltrataron. No era así. ¿Cómo es encontrado Luis Fernando según lo que le dice el Ministerio Público? El jueves 14 de junio, salgo yo de trabajar, al llegar, encuentro un citatorio donde me dice algo de homicidios. Luego les hablo por teléfono. Simplemente me dicen, señora, no le puedo dar información por teléfono. Véngase para acá, trégase su credencial de lector. De inmediato me fui. Al llegar allá me atienden y me empiezan a hacer preguntas de sus tatuajes. Características de él, que si le faltaba un diente, que si tenía fracturas, cosas así. Ya cuando termino, se me queda mirando el licenciado y me dice, señora, dice, encontramos un cuerpo. Mi idea se cayó ahí porque yo tenía la esperanza de volver a la encontrar. Me pasan con el licenciado Jonathan. Ahí el licenciado me empieza a hacer comunicado de que encontraron un cuerpo en el Ojo de Agua de los Reyes. Y me empiezan a enseñar fotografías. Al empezar a ver las fotografías, pues sí coincidían con las de mi hijo. Antes de que me la enseñé, me dice el licenciado que tenía un 99% de que fuera la misma persona. Empiezo a ver las fotografías y sí, justamente era mi hijo. Ahí me dijeron, porque yo pregunté dónde estaba, y me dicen que ya había sido puesto en una fosa común, en el panteón de San Nicolás. Me dieron inclusive un papel donde dice que es lote 3. Fosa 3 norte, lote 16. Y esa es una mentira más, porque hoy fui al panteón a verificar qué es lo que tenía que hacer para recuperar su cuerpo. Ahí me dijeron que esa fosa no corresponde a ese panteón, no existe. La fosa 3, como ellos dicen, es en la pared. Y que simplemente donde lo encontrara no iba a poder recuperar su cuerpo. ¿Por qué? Que porque no podían sacar tanto cuerpo, que porque en una sola cosa ponen hasta 10 cuerpos. Dice, ¿cuál va a saber qué es la de usted? Y me dijeron que había sido de un disparo en la cabeza. Iván, estábamos viendo tu entrevista. Obviamente el Ministerio Público no tiene detenidos por este caso. No, fíjate que efectivamente, Arnoldo, le pregunté a la señora y me comentaba que no le han dado avances de la investigación. Ella pues ha tenido que acudir. Algunas personas, como ella misma lo dice en la entrevista, trabajadores del Ministerio Público, llámenos por teléfono, cuando llaman le dicen, no, es que tiene que venir, la atención es presencial. Y bueno, total que ella lo define como que no se ponen de acuerdo. Incluso lo dice así en la nota y el Ministerio Público no le informa que es todo lo que pasa. Si vemos las fechas, pues tiene poco más de un año toda esta situación para la familia. Luis Fernando desaparece un día 3 de febrero del 2017. Lo citan en una gasolinera para ofrecerle supuestamente trabajo. El 5 de febrero, ellos dos días después, pero no también. Esta mujer que a través del Facebook lo citó para darle trabajo, ¿ha sido investigada también? Lo que comenta la señora de lo poco que le dice la Procuraduría es que los agentes de investigación criminal del área de homicidios buscan este perfil de Facebook y le dicen que están supuestamente imposibilitados para acceder a la información que circula a través de Internet, de las redes sociales, pero que ellos seducen que es un Facebook falso con alguna fotografía. Tratamos de buscar el Facebook de esta mujer que contacta a Luis Fernando, pero bueno, no tuvimos éxito. Muy posiblemente fue borrado y nada más se utilizó para llamar la atención de este joven. Repito, desaparece un día 3, 3 de febrero del 2017. Dos días después ellos no sabían nada de él. Les llegan unos mensajes a través del teléfono de Luis Fernando. Le dice que está bien, que está trabajando. Esta pareja que tenía la joven con la que vivía, de la que ella misma, de la que su madre dice que le había pedido que le dieran un estate quieto, ¿no es otra línea de investigación? Fíjate que ondamos un poquito más en la entrevista y me comentaba ella que Luis Fernando conoce a esta jovencita, una menor de 15 años de edad. O sea, en el 2015 ellos tenían poco de vivir, digamos, ya juntos dentro de la casa de la madre de Luis Fernando. Él la conoce, tienen una relación de cinco meses de noviazgo, se van a vivir a la casa de la madre de Luis Fernando. Y bueno, pues empiezan a notar unos aparentes cambios de conducta en esta joven menor de edad, 15 años. Y ella empieza a publicar en Facebook, a decirle a sus amigos que Luis Fernando era una persona violenta, que lo golpeaba. La madre de Luis Fernando niega todo esto, pero dice que ella cree que el homicidio de su hijo fue perpetrado por un adolescente. A través quizás de alguna persona, pero la procuraduría sí le mandó llamar a esta jovencita, sí la citaron a declarar, acudió a declarar. Y pues bueno, ella argumentaba que Luis Fernando la golpeaba y que ella no sabía qué era lo que hacía cuando salía de la casa, porque no tenía trabajo. Es otra de las cuestiones ahí en este caso. Él no tenía trabajo y a final de cuentas la procuraduría pues no sigue quizás esta línea de investigación. Y pues la pareja de Luis Fernando sale de la casa después de que él desaparece. A los pocos días le dice a la señora, ¿sabe qué? Pues yo ya me voy. Ahí se aparece, pues ahí me habla, ¿no? Dice que a ella se le hizo muy raro el comportamiento, pero la procuraduría no le ha dado más detalles. Eso es lo que ella supone como madre de familia, pues con el dolor que implica perder a un hijo y que tal vez la autoridad te lo oculte, ¿no? Y que no haya datos, ¿no? Correcto. Pues vamos a estar pendientes del caso. Ya lo que quiere ya es recuperar su cadáver para inhumarlo, ¿no? Y fíjate que me decía la señora que ella... ¿Hicieron pruebas de ADN, Iván, o nunca las hicieron? Dice que nada más el Ministerio Público cuando llega con uno de los tantos licenciados que trabajan en la procuraduría le dice, mire, estas son las fotografías del cadáver de su hijo, pero hay algo también que creo que vale la pena comentar, Arnoldo. Ellos le mienten acerca de la localización del cadáver. Resulta ser que los agentes de la procuraduría cuando la citan, ahí en este edificio de ahí de Industrial Delta, de la calle Lambda, le dicen que su hijo fue encontrado en el Ojo de Agua que está atrás de la Colonia San Pablo. La Colonia San Pablo, pues es esta zona que está entre Boulevard Hilario Medina y Antonio Madrazo al norte de la ciudad. Es de estos caminos que utilizan incluso para el rally. Ellos le comentan que fue encontrado el cadáver de Luis Fernando ahí, pero no le dan más detalles. Resulta ser que yo me meto a investigar qué homicidios hubo en todo el mes de febrero del 2017 y el único hallazgo similar al que le comentan a la señora, que incluso coincide en la fecha, el 18 de febrero, ese cadáver, Arnoldo, fue encontrado en el municipio de Purísima de Bustos, cerca de la zona de Cañada de Negros, en una zona conocida precisamente tan bien como el Ojo de Agua. Pero estamos hablando de dos ubicaciones muy dispersas, distintas, incluso estamos hablando de domicilios, y la señora dice, es que a mí el Ministerio Público me aseguró que fue encontrado aquí en León. Bueno, nosotros no tenemos esa información, quizás sea alguno de tantos cadáveres también que no se reportan, o no se hace el conocimiento público, que no sabemos, pero la única información que tenemos es esta. La señora me dice, mira, dice a mí, cuando me dicen ya del cadáver, cuando me comentan todo esto, me dan una ubicación en el Panteón de San Nicolás, incluso ella lo menciona, ¿no? Le dan un número de lote, le dan una dirección, por así decirlo, ella lo describe como una dirección en el Panteón de San Nicolás. Ella llega con los encargados del Panteón de Arnoldo y le dicen, señora, pues por milagro, le atinan a que sí existe esa ubicación que le están dando, pero es de un nicho. La señora se sorprende porque cuando llega la ubicación que le dicen los encargados del Panteón, le dicen, es un nicho y aquí descansan los restos de una niña que falleció en 1924. O sea, no puede ser su hijo porque esa no es una fosa común, que le den bien la información. Incluso todavía el jueves tuve contacto con ella y me decían, pues ya fui, ya les reclamé en el Ministerio Público y le dieron ahora otra ubicación, pero en el Panteón Municipal. Entonces dice la señora, ¿a qué estamos jugando? Eso es lo que ella dice. Ya sé que a mi hijo lo asesinaron, vamos a ver si cae algún culpable, pero ¿por qué la Procuraduría juega conmigo de esa manera? Dice, yo no tengo dinero para enterrar a mi hijo, si me dan el cadáver, no sé dónde lo voy a enterrar ni con qué recursos lo voy a enterrar. Lo que sí sé es que quiero enterrar a mi hijo si ya falleció. No hay pruebas de ADN, no le han dado ellos al menos algún documento donde le digan, mire, se hizo por esta razón. Yo le comentaba, bueno, para hacer una prueba de ADN, ustedes como familiares tienen que hacerse la prueba para que se coteje. Dice, no nos han llevado para nada de eso. La señora incluso solicitaba la ayuda de algún abogado o de alguien porque dice, estoy prácticamente sola. La señora trabaja como vigilante en una empresa. Dice, trabajo 24 horas y descanso 12. Son jornadas extenuantes y muchas veces tengo que salir porque el Ministerio Público me requiere y me hace esperar hasta seis horas sentada sin comer. Dice, es un trato bastante inhumano y pienso que están jugando conmigo. Muy bien, Iván. Pues seguiremos a pendiente del caso, ¿te parece? Claro que sí, vamos a seguir a pendiente pues para ver qué pasa, ¿no? Si ya la Procuraduría se digna a entregarle el cadáver, ¿no? Y ayudarle. Por lo menos darle un trato de víctima también a ella como madre de este joven asesinado. Gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes.